Cuando solo y triste me encuentro Cristo me dice con tierno amor Porque estás triste y ya no estés triste Y yo estoy contigo en tus pruebas y aflicción Que tu mirada y tu pensamiento De día y de noche estén en mí Y si el desprecio del mundo te agobia Más de inconfianza que yo al mundo vencí Si estás tú triste yo estoy contigo Si estás enfermo ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción Más no desmayes y sigue adelante En las tinieblas yo soy tu luz En aquel día yo diré al Padre Él es tu hijo porque él llevó su cruz Si estás tú triste yo estoy contigo Si estás enfermo ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción Hermito Ante la vez Y soy consuelo en tu aflicción Gracias.